Dabrila Banuelo Seiya te deseo un cumpleaños feliz que Dios te dé muchos años más de vida y salud con tus hijos y que todos tus sueños se cumplan. Feliz cumpleaños Gabi te aman tus seres queridos Dios te cuide siempre feliz cumple un fuerte abrazo y un beso. De fiesta vamos a celebrar que Gabi a cumpleaños vamos a cantar con amor y alegría rodeada de sus hijos Nancy, Daniela y Elías es un día bendito. Feliz cumpleaños Gabi a querida que Dios te bendiga en cada paso de tu vida que la salud y la alegría no te falten jamás. Feliz cumpleaños Gabi a querida que Dios te bendiga en cada paso de tu vida. Que Dios te bendiga en cada paso de tu vida que la salud y la alegría no te falten jamás. Muchos años te esperan rodeada de paz. Hoy Nancy, Daniela y Elías a tu lado un brindis que hacemos por tu año lograr. Que vengan mil más cielos de amor Gabi a querida feliz cumpleaños. Que eres un gran sol que este cumpleaños sea inolvidable. Bendite. 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 десят进. Bendite. togg. eta. Gracias por ver el video.